de T1 a T12 y se clasifican en típicas y no típicas ¿verdad? típicas y no típicas ¿cuáles son las vértebras torácicas típicas? 3 a 3 3 a 3, 9 de T2 a T9 de T2 a T9 a veces T10 a veces T10 estas son las típicas T2 a T9 a veces T10 son las vértebras torácicas típicas ¿y cuáles son las no típicas? la primera y las dos otras últimas ¿estamos de acuerdo? es decir, T1, T10 a veces que T10 no sea típica o no típica T11 y T12 ¿está claro? muy bien perfecto una vértebra torácica típica una vértebra torácica reúne las características de cualquier vértebra ¿cuáles son las partes de una vértebra? la vértebra ¿cuáles son las partes de una vértebra? la vértebra ¿cuáles son las partes de una vértebra? largos, largos, largos largos, cortos, planos largos, largos, largos largos, cortos, planos, irregular ¿qué tipo de huesos? irregular irregular es un hueso irregular porque tú lo ves de adelante es completamente distinto de atrás distinto de arriba, distinto de abajo irregular no tiene la misma apariencia en sus diferentes vistas irregular muy bien ¿cuáles son las partes de una vértebra? el cuerpo vertebral el cuerpo arco vertebral arco vertebral perfecto esas son las dos partes que tienen una vértebra cuerpo y arco arco vertebral o arco neural ¿cuál va delante? el cuerpo va delante y atrás va el arco estos son los detalles que tiene el arco uno los palpa atrás ¿estamos de acuerdo? ¿y entre los dos qué hay? el conducto cerebral que hace más forma el conducto raquillo ¿dónde está qué cosa? la médula espinal la médula espinal ¿estamos de acuerdo? muy bien eso no debemos olvidar perfecto el arco vertebral o sea, cuerpo y arco entre los dos agujeros y el arco vertebral tiene 11 estructuras en el arco vertebral uno describe uno en esas 11 detalles 11 estructuras ¿verdad? ahí menciona a ver eso o alguna de ellas ¿ah? ¿no se acuerdas? ¿ah? troquillo ¿ah? ¿alguna estructura del arco vertebral? ¿ah? bueno, sería una serie de arco y sí la serie de arco y la serie de arco y la serie de arco y la serie de arco las articulares ah, ya las apófisis articulares ¿cuáles son? muy bien en el arco vertebral hay 4 apófisis articulares 2 superiores y 2 inferiores su nombre es lo que dice apófisis articulares ¿para qué sirve? para articularse para articularse con la vertebral que está rengulada ¿qué más? 2 apófisis transversal ¿por qué sirve? ¿por qué sirve? ¿por qué sirve? ¿por qué sirve? no, pero para que sirve la apófisis transversal y la vertebral son palancas para la acción muscular para eso sirve ¿qué más? la apófisis articulada está mencionando 4 apófisis articulares 2 transversal van 6 1 apófisis espionosa que es una sola 7 ¿qué más? son 11 hay no mencionado la mayoría te felicito a ver de la mesa ¿qué falta? las carías articulares ya lo mencionó carías no apófisis articulares la caría se le llaman así la apófisis a la caría ya lo mencioné el problema la apófisis articulares algo nuevo solamente el arco ¿cierto? las láminas son 11 estructuras se le ha mencionado 4 muestras articulares 2 transversal 1 espino se le ha mencionado 7 estructuras los pedículos pedículos muy bien pedículos y ya van 9 y las carías articulares y las láminas las láminas se le ha enseñado y pasa bien eso son pues esos son 11 estructuras están sumados entonces miren orden pues ya ahí está el arco ven el estilete para señalarlo más fino 2 pedículos que unen el arco al cuerpo ¿correcto? 2 pedículos que unen el arco al cuerpo específicamente cada pedículo une el cuerpo a la apófisis transversa ¿correcto? bien luego tengo 2 apófisis transversas derecha e izquierda utilizada como palanca para la visión muscular luego 4 apófisis articulares 2 superiores 2 inferiores que sirven para articularse con la vértebra suprayacente o con la vértebra suprayacente un castellano simple con la que está arriba o con la que está abajo estamos de acuerdo ¿se entiende? luego tengo 2 láminas 2 láminas que fusionadas forman la única estructura impar del arco la única estructura impar del arco la apófisis que también sirve como palanca para acción muscular estamos de acuerdo o sea 3 estructuras sirven como palanca para acción muscular esta para los costados esta para extender la columna estamos de acuerdo eso ya debe haber manejado en la parte de la región dorsal ¿se entiende? 11 estructuras 2 4 6 2 8 2 10 1 11 ¿estamos de acuerdo? bien eso es la parte de una vértebra común ahora hablemos de la vértebra torácica una vértebra torácica típica el cuerpo ¿qué sabemos del cuerpo? 1 tamaño mediano porque es más grande que el de la cervical y más pequeño que el de la lumbar tamaño mediano o tamaño interno forma formalicen los libros forma ovalada o forma de corazón forma acorazonada acá no se ve ni de esta vez pero hay vértebra torácica donde sí se ve forma de un corazoncito así se ve forma acorazonada entonces no se olvide las vértebras que tiene el cuerpo en forma de corazón son así ¿correcto? tamaño mediano forma ovalada o acorazonada ¿correcto? ¿qué más? tiene una corteza de tejido óseo compacto ¿no? una corteza de tejido óseo compacto que lo cubre con un anillo es un anillo de tejido óseo compacto pero que no cubre la cara superior ni la cara inferior la cara superior y la inferior permiten ver el tejido óseo esponjoso que rellena el cuerpo y ese tejido óseo esponjoso contiene ¿qué cosa? médula ósea roja ¿hasta qué edad? toda la vida toda la vida contiene médula ósea roja toda la vida ¿correcto? y es aquí donde se aloja el germen tuberculoso en las personas que la tuberculosis se disemina a otros órganos ¿correcto? la tuberculosis ósea los huesos que más afecta son las vértebras torácicas que produce la coroba el mal deporte ¿estamos de acuerdo? aquí se aloja y destruye el cuerpo vertebral lo aplasta y se forma la coroba ¿estamos de acuerdo? bien los pedículos de tamaño mediano nada más voy a decir más las transversas ¿qué caracteriza las transversas de las torácicas? oh perdónenme me estaba olvidando del cuerpo acá un detalle lo más importante en el cuerpo voy a encontrar cuatro hemicarillas cuatro hemicarillas ¿dónde? en los bordes posterolaterales posterolaterales voy a encontrar cuatro hemis mitad de carilla hemicarilla dos superiores dos inferiores ¿para qué? hemicarillas articulares ¿con quién se articula? con la cabeza de la costilla ¿verdad? ustedes izquierdas ahí están ¿pero por qué media carilla? porque se articula así a media carilla de la cabeza de la costilla ¿por qué? porque ella en la costilla está con los cuerpos en la costilla se articula con el cuerpo vertebral de una vertebral y con la que se articula si esta es la costilla N pongan el número que quieran correcto se va a articular con la vértebra que le corresponde el número y con la de arriba con la anterior ¿estamos de acuerdo? mantiene articulación ahí ¿estamos de acuerdo? ¿se ha entendido? visto desde el punto de vista de ella ella está articulada por medio de su cabeza a los cuerpos vertebrales de la vértebra que le corresponde el número pero visto desde el punto de vista del cuerpo vertebral él está articulado con cuatro costillas dos que le corresponden el número y las dos que siguen las dos que están abajo ¿me dejo entender? así se articula el cuerpo vertebral ¿si se entendió? bien pero siempre con media cariño ¿quedó claro? si en el examen práctico pintan acá esta cosita te pones hemicraería para la cabeza costal nada más hemicraería para la cabeza de la costilla ¿estamos de acuerdo? bien ya sabes el cuerpo vertebral la vértebra se articula con cuatro costillas con dos que le corresponden el número y con las dos que siguen las que están abajo en cambio ella con el cuerpo vertebral que le corresponde el número y con el des con la mitad arriba ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? muy bien es así es así luego tengo en la transversa les dije que se usaba como palanca para acción muscular pero en la transversa destaca una carilla ¿se dan cuenta? acá sí es carilla no es M carilla en el cuerpo eran M acá es carilla pero carilla ¿para quién? un corte de la angular carilla para el cuerpo fíjate que la costilla tiene cabeza luego viene cuello luego viene el tubérculo costal este tubérculo costal va a ser articulación en la punta transversa de tal manera que entre una costilla y una vértebra ¿cuántas articulaciones hay? ¿ah? dos entre una costilla y una vértebra hay dos articulaciones ¿cierto? ¿estamos claros? es decir cabeza de la costilla con cuerpo de la vértebra en el camino cachete como yo y tubérculo de la costilla con acoso transversa ¿me han entendido? entonces como yo digo a veces coloquialmente la vértebra la vértebra aparte de estar unido a cuatro costillas dos que le corresponden el número y dos que siguen aparte de la vértebra le está abrazando a su loco ¿estamos de acuerdo? con la vértebra está abrazando pero ¿a quién le abraza? ¿a la que le corresponde el número o a la que sigue? a la que le corresponde el número se abraza ¿estamos de acuerdo? abraza se articula a nivel de la posis transversal con la costilla que le corresponde el número ¿estamos claros? entonces la cabeza de la costilla que le corresponde el número se articula acá en la parte superior y luego la 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 tubérculo se articula a través ¿se acuerda? no es así no es así ¿me hago entender? es así esto explica por qué motivo la costilla desde el inicio ya tiene trayecto de sendero desde su inicio la costilla ya tiene trayecto de sendero ¿estamos claros? bien doctor entonces ¿cómo le pones acá? el carilla para la cabeza costal ¿cómo le pones acá? carilla para la cabeza costal ¿estamos de acuerdo? muy bien nada la transversa también es de tamaño medial tamaño medial luego tenemos las apóvis articulares ¿cómo son las apóvis articulares en la torácica? son oblicuas ¿no? pero son oblicuas bien paradas casi verticales no es como si ustedes se acuerdan las cervicales las cervicales las articulares son casi echadas en las torácicas se levantan así y en las lumbares se doblan así ¿estamos claros? entonces apóvis articulares son oblicuas eje oblicuo casi vertical eje oblicuo las superiores su carilla mira hacia arriba y hacia atrás ¿se dan cuenta? en cambio las inferiores su carilla mira hacia abajo y hacia adelante ¿no? ¿no? ¿estas que me gusta también en esta sala? ¿no? ¿estas que me gusta lo que es una sala? ¿no? ¿estas que me gusta la sala? bueno la cosa es si bueno todos han cambiado el maestro de mi mismo casa que es el doctor sentímenemotecnia que a mí me gusta mucho él dice la calidad de sentímenemotecnia que a mí me gusta mucho las inferiores miran hacia abajo y hacia arriba ¿estamos claros? ¿se entiende? muy bien gracias ¿han visto? ¿por qué está grabando? ¿sí? las superiores miran hacia arriba y hacia atrás y las inferiores están hacia abajo y hacia arriba ¿ya? ¿sí? el celular no puede reemplazar su concentración de estrés ¿estamos de acuerdo? ¿ya? muy bien y luego tenemos las láminas ¿cómo son las láminas? ¿cómo son las láminas? ¿cómo son las láminas? ¿cómo son las láminas? ¿qué se valora en una lámina? en una lámina se valoran sus diámetros la medida no sino la comparación por ejemplo en las cervicales el diámetro horizontal es mayor que el vertical ¿se acuerdan? déjame esto déjame las láminas en las cervicales son así en las torácicas son cuadradas y las pumbares son así ¿estamos claros? ¿se entiende? ya ya ahorré mis palabras en las cervicales en las cervicales las láminas en las cervicales su diámetro transverso es mayor que el vertical en las torácicas los diámetros son similares casi iguales es decir son prácticamente cuadradas el diámetro vertical las cervicales transversos son iguales semejantes semilares en cambio en las lumbares el diámetro vertical es mayor eso es lo que se valora entonces en la torácica sus diámetros son semejantes y además el espacio entre láminas es muy estrecho muy estrecho no es como a nivel lumbar que es amplio por eso en neuronatomía se le explicó la posición de un bar para extraer líquidos en los activos una razón es porque este nivel ya no está también en la espinal pero la otra razón es porque tiene estas ventanas viables para poder entrar aquí arriba no hay por dónde entrar la naturaleza es sabia está protegiendo senosamente la mente ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿me han entendido? sí nada más y por último la polis espinosa esto es lo más grande que tienen las vértebras toracias porque mira las espinosas de las semigares mira las espinosas de las lumbares las lumbares son anchas así gruesas pero son cortas en cambio las torácicas son largas lo más largo que tiene una vértebra torácica es la polis espinosa y además tú sabes que la curvatura torácica es convexa desde atrás por lo tanto por esas dos razones es sumamente fácil pasar la polis espinosa en la espalda de una persona ¿verdad? ¿se entiende? incluso en algunos hasta visibles hasta se notan no me refiero porque no hay apres sino a través de la piel ¿no? estamos de acuerdo ¿se entiende? entonces se puede y eso te facilita el conteo de ver ¿cómo se palpan? eso les deben haber explicado uno palpa la supión con el lugar con talusas vértebras estamos de acuerdo con el lugar uno palpa la espina ahora miren son largas forma de un prisma triangular y oblicua hacia abajo ¿correcto? ahora no en todas las torácicas es del mismo tamaño ¿cuántas torácicas son? 12 agarra 5 tienes 12 agarra las 3 primeras T1, T2, T3 luego agarra las 4 que siguen T4, T7 finalmente las 5 3, 4, 5 ¿se entiende? en las vértebras T1, T2, T3 en las 3 primeras T1, T2, T3 el vértice su apófisis espinosa coincide en altura con el borde inferior de su propio cuerpo ¿me dejo entender? el vértice de la espinosa coincide con el borde inferior del propio cuerpo de la vértebra ¿y qué es la vértebras? las 3 primeras torácicas T1, T2, T3 ¿estamos claros? bien luego ¿cuáles siguen? las 4 que siguen de T4 a T7 de T4 a T7 este es un poquito más largo crece un poquito la borde inferior de la espinosa ¿qué tanto? el vértice de la espinosa coincide en altura coincide con la mitad del cuerpo ¿entiende la idea? coincide con la mitad el cuerpo de la vértebra que está debajo la vértebra subyace ¿estamos claros? ¿se entiende? eso es lo que no debe la mitad y por último ¿cuáles siguen? las 5 unidades las 5 unidades de T8 a T12 el vértice de la espinosa coincide con la altura con el borde inferior de la vértebra que está debajo el borde inferior subyacente subyacente la que está debajo ¿me han entendido o no? se va creciendo primero con el borde inferior de su propio cuerpo luego con la mitad del cuerpo de la siguiente vértebra y luego con el borde inferior del cuerpo de la siguiente vértebra T1, T3, T4, T7 y T8, T12 ¿sí? fácil perfecto y nada más nada más eso son las características una vértebra torácica típica ¿cuáles son las notíplicas? la primera y las dos son tres últimas ¿qué tienen de atípicas? o sea, que raro la T1 bueno, no tenemos una T1 pero bueno la T1 en su cuerpo la T1 ¿qué la hace atípica? en su cuerpo uno es peroní otra que cosa cuatro hemicarillas ¿sí? pero la T1 no tiene la T1 tiene dos carillas completas en la parte superior tiene dos carillas completas y tiene doce hemicarillas abajo así es la T1 ¿por qué la T1 en vez de tener cuatro hemicarillas tiene dos completas y doce hemicarillas abajo? porque la primera costilla se me juegue la primera costilla es la costilla fiel la primera costilla solamente está con T1 con nada más no está con T1 y C7 no está no hay la primera costilla estamos de acuerdo la primera costilla la primera costilla se articula exclusivamente con T1 por eso la cabeza en la primera hasta la primera costilla la costilla va a ser de todas la primera costilla su cuerpo viene a poca no se articula con C7 hay un síndrome que es realista una de las otras vígenes de personas el de la costilla cervical es la costilla su terminal esta persona no tiene 24 pero no tiene 26 costillas tienen 13 costillas a cada lado una costilla acá arriba ¿cuál es el principal problema de las personas con costilla? tiene una costilla articulada C7 una costilla más arriba el plexo brachial selecciona arriba el tronco inferior del tronco brachial ¿ustedes acuerdan de qué es brachial? no allá que lleva al micro superior ¿qué nervio principalmente? ahora se va a faciar no es el tronco de macro con mi otra faciar ¿qué nervio principalmente? es brachial ¿qué nervio periférico nace principalmente el tronco inferior al tronco brachial? no en la de la de la de la no no el tronco inferior el tronco inferior es que es el principal medio motor de la mano entonces ¿se entiende? principal medio motor de la mano por lo tanto las personas con costilla cervical van a tener problemas de una mano atrofiada ¿te acuédate? ¿qué tiene que ver una costilla cervical con la mano? también se pregunto no se hace una malformación el tronco es una malformación para ver el detalle está en que la costilla cervical lesiona la que se acercan principalmente al nervio pulmonar si vas a tener más ruedas ¿te acuerdas? ¿es que hay que hacer cuánto fácil? así es acá no hay medicamentos palabras mágicas bendícanos acá y te tiramos de esta carne ¿estamos de acuerdo? liberar el tronco incendio sobraqueal y rehabilitarse ¿estamos de acuerdo? esa es la importancia que tiene entonces la costilla 1 se articula mente ¿estamos de acuerdo? se articula solamente con el cuerpo de tiempo y abajo si la costilla 2 se articula con tiempo ¿la han tenido? ¿cuál es la otra? a ver, yo no te digo 2 de 10 2 de 10 es la que como que no hay gente que tiene la vértebra de la tía estípica hay gente que tiene la vértebra de la tía estípica cuando la tía estípica es típica pues ¿qué te habla? no hay nada que decir no es si es 4 mecarillas de 10 ¿no? ¿se entiende? cuando tía estípica tiene sus 4 mecarillas ¿con qué costilla se articula? ¿ah? 10 con las costillas 10 y 11 perfecto 4 costillas con las 10 y 12 pero cuando tía 10 es no típica ¿saben qué costilla 10? no se articula con la costilla 11 o sea en su cuerpo solamente tendría 12 mecarillas superiores nada más eso es lo que le hace rara a T10 en algunas personas la vértebra T10 solo tiene 12 mecarillas superiores abajo no tiene nada solo se articula con la costilla 10 que ella está con T10 y con T9 y no se articula con la costilla 11 ¿me entendieron? ahora hablemos de la vértebra T11 T11 que es atípica ¿no? pero T11 es T11 es notífica pero tiene 2 formas de ser notífica por culpa de T10 por culpa de T10 cuando T10 es típica ¿verdad? entonces T11 tiene 2 mecarillas superiores nada más en mi carilla en mi carilla cuando T10 es típica eso exige obliga a T11 a tener 12 mecarillas arriba porque la vértebra costilla 11 tiene 12 mecarillas 10 y 11 ¿se entiende? ¿está claro? sí en cambio cuando T10 es notífica significa que T10 chotea a la costilla 11 porque son las mismas con la costilla entonces la costilla T11 tiene carilla compleja para la costilla 11 ¿me dejo entender? esas son las 2 posibilidades T11 tiene 2 formas distintas de ser atípica siempre es atípica puede ser atípica con 12 mecarillas arriba nada más o atípica con 2 mecarillas complejas a la costilla 11 nada más ¿me han entendido? y además T11 no tiene carilla en la apófisis transversa T11 no tiene carilla en la apófisis transversa ¿qué significa? que no se atípica que la costilla 11 tampoco va a tener que ver con ellos lo que dicen con la t11 y T12 solamente va a fría fría no abrazan las costillas ¿de acuerdo? solamente va a fría o sea no forma articulación a costo transversa ¿estamos de acuerdo? así se llama o sea no hay carilla ¿me han entendido? sí eso es para que quede claro entonces T11 tiene dos formas de ser atípica con 12 mecarillas arriba o con 2 mecarillas a los costados y además no tiene carilla en las transversas no se articula con la costilla a nivel de la apófisis ¿estamos de acuerdo? por eso es que la costilla 11 es flotante porque solo está articulada en la cabeza no tiene doble articulación como las demás ¿qué es lo que se llama? lo he dicho que en la 11 es flotante quedó claro muy bien y la vértebra T12 que siempre la vértebra T12 se caracteriza por tener dos carillas completas a los costados dos carillas completas una a cada lado para la costilla 12 y tampoco tiene carilla en la pública por eso que la costilla 12 también es flotante ya la pareja ya la pareja estable no la última porque la vértebra está solo con la costilla y la costilla está solo con la vértebra y como ya está mirando la verdad está frío está frío ¿te da cuenta? eso son los cazados son los cazados eso son las vértebras las cazadas las cazadas ¿me han entendido? no es para que entiendan pues autores no los estoy induciendo al mal es un periodista la verdad eso se llama didáctica para que se acuerden el lunes viva ¿cuál es una cosa? pasa ya se la repasa eso es no hay más que decir ¿está bien? ya ahora hablemos de ellas hablemos de ellas que nuestras amigas las costillas nadie se puede quejar en esta vida chicos nadie se puede quejar de que no tiene costillas ¿alá? si no no naturalmente con 24 pues si alguno vuelve a las agotar 26 contiene contiene lo que más es que eso 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 hay un gran más en la red ya ya está ya está no es que la la biblia lo dice no lo digo yo en la boca se ve la cosilla así ¿o me equivoco? ¿alá? ¿o qué entonces? me va a presentar a uno que no 25 o más 33 así que andamos permanentemente en busca de la costilla o así listo ya muy bien perfecto sigamos hablemos de ellas las costillas a ver ¿qué saben de las costillas? esas que son 24 12 acá al lado tipo de hueso las costillas son planas acuérdense no pero doctor yo veo que tiene una longitud importante es largo anatomía ya ha dicho y los tipos de hueso se clasifican por las convenciones por los diámenes nada no pero no